Bueno, pues un saludo desde la Puerta del Cedro, Jalisco, México. Miren, algo bien increíble. Hay bien muchas, muchísimas, miren volando ahí arriba, golondrinas, no sé por qué. Miren, miren. Que alguien me lo explique. Es la tarde. ¿Cómo qué hora son? No sé, tal vez las seis. Hoy 21 de noviembre del 2024, saludo. Allá se vio una estrella, ¿ven? Sí. ¿Qué será? Mira, mira el pavadón. Ey. Mira, ya se dejaron venir. Muchas golondrinas. Y allá se mira una estrella a lo lejos. A ver si la enfoco. Allá está. Mira. Ey, Tatum, mira. ¿Eh? ¿Es una estrella o será el sol? No, no lo sé, pero... ¿Eh, qué, Emma? Las seis y media de la tarde. ¿Y para dónde se fueron? A ver, ¿dónde están? Bueno, pues, se fueron las golondrinas por ahí para otro barrio porque ya, ya, ahorita ya no hay nada. Pero bueno, aquí les voy a enseñar el barrio. Saludos desde la puerta del Cedro, Jalisco, México. Hoy, 21 de noviembre del 2024. Saludos, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante.